Desde hace 15 años en Placomulco nos propusimos recuperar los espacios públicos y reconstruir el tejido social con parques, unidades deportivas de primer nivel y el Festival Marometa. En Guadalajara rehabilitamos parques urbanos, llevamos arte a la ciudad y creamos la Red de Bosques Urbanos, además de intervenir unidades habitacionales y cambiar todo el alumbrado público. En Jalisco concluimos Paseo Alcalde, renovamos unidades y academias deportivas en el estado y creamos la Copa Jalisco para unir a todos los municipios y dar sentido de identidad. Y lo hicimos poniendo primero a Jalisco. ¡Gracias!